Hola amigos de Shanna, el día de hoy tengo para ustedes un unboxing muy especial y es que mis amigos de Baileys me hicieron llegar esta cajita misteriosa y les voy a mostrar todo su contenido Lo primero que vamos a ver es un litro de helado sabor crema irlandesa que es el sabor tradicional de nuestro Baileys en su presentación de un litro también lo vas a poder encontrar en su presentación de 1.9 litros y paletas de hielo de Baileys una vez que sacamos nuestra paleta Baileys tiene una cobertura sabor chocolate un olor de verdad delicioso y vamos a probarla todo el sabor de Baileys recuerden que pueden comprarla en sus diferentes presentaciones definitivamente su verano tiene que estar acompañado por Baileys entonces un poco de agua porque lo vamos a poner en su presentación y me va a poner en su presentación y me va a poner la línea que se consiga que lo más que en su presentación y me va a poner en su presente Gracias.